Con lo que vendieron Bacanora Litium a Gamfen Litium de China, 7.800 millones de pesos equivale a 15.600 unidades patrullas para los 2.500 municipios de este país. Equivale a 8 hospitales, equivale a 3.900 unidades, equivale a 5 veces recursos a las MIPIMES. Solo en una concesión. Adelante. Y bueno, ahí están todas las 31 concesiones mineras que obtuve por transparencia. Voy a entregar una USB, voy a entregar la carpeta para que la tengan. Ahí están los estudios geológicos, los estudios geofísicos de la cantidad de litio que hay en nuestro país. Podría haber 4.5 veces el valor de la deuda externa en litio en México. Podríamos pagar la deuda externa. Dejaríamos de pagar 650 mil millones de pesos de servicio de la deuda y esos recursos invertirlos en la infraestructura de nuestro país. La que sigue, por favor. Concluyo con esa. La que sigue. Les dejo la página que puse a disposición para que puedan consultar todas las concesiones mineras. No van a encontrar un solo mexicano que tiene concesiones de litio. Hay que tener patria y matria para defender nuestros recursos naturales. Muchas gracias.